Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Quieres un besito como un naki Uri flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Un besito bien suavecito, bebé Un besito bien suavecito, bebé Un kinda scary, hard to beat I'm like a whiskey ball But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no clas Who bitches is broke still? I be talking can't share When I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje tantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance when I'm out, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles Let's have a siesta We can try, pero no one can stop me What my tacky-taki, wanna see my tacky-taki, get it well Dice que no, dale me como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Uh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.